...de Comunicación Social y la Televisión Pública presenta El Ángeluz del Papa Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión del mensaje dominical del Papa Francisco En la mañana de hoy, el Papa Francisco ha presidido la Misa del Domingo de Ramos celebración que data del séptimo siglo, en la que se entonan salmos muy antiguos oraciones cantadas por el coro y por todo el pueblo La procesión con la cual se dio comienzo a esta celebración viene de la primera procesión que tuvo lugar en la historia de la Iglesia y de la que derivan todas las demás Hoy se evoca la entrada de Jesús en Jerusalén y el comienzo de la Semana Santa que culminará con la Pascua El Papa Francisco improvisó totalmente su homilía Reflexionando con voz pausada, se preguntó y preguntó a cada uno de los presentes en la Plaza de San Pedro y a quienes lo seguían por internet, radio o televisión con cuál de los personajes que tuvieron que ver con la pasión y muerte de Jesús en la Cruz nos identificamos con nuestra actitud y conducta Esta es la homilía que pronunció el Papa Francisco Esta semana comienza con la procesión festiva con los ramos de olivo Todo el pueblo acoge a Jesús Los niños cantan, alaban a Jesús Pero esta semana es anterior al misterio de la muerte de Jesús y de su resurrección Hemos escuchado la pasión del Señor Solamente nos hará bien hacernos una pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo delante de mi Señor? ¿Soy capaz de manifestar mi alegría? ¿De alabarlo? ¿O tomo distancia? ¿Quién soy yo frente a Jesús que sufre? Hemos escuchado muchos nombres El grupo de los dirigentes, algunos sacerdotes, algunos fariseos, algunos maestros de la ley que habían decidido matarlo Esperaban la oportunidad de apresarlo ¿Soy yo como uno de ellos? Además, hemos escuchado otro nombre Judas Treinta monedas ¿Soy yo como Judas? Los discípulos que no entendían que se adormecían mientras el Señor sufría ¿Mi vida está adormecida? ¿O soy como los discípulos que no entendían qué era traicionar a Jesús? Como ese otro que quería resolver todo con la espada ¿Soy yo como ellos? ¿Soy yo como Judas? ¿Soy yo como Judas que aparenta amarlo y besa al Maestro para entregarlo, para traicionarlo? ¿Soy yo traidor? ¿Soy yo como esos dirigentes que con prisa arman el tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy yo como ellos? ¿Y cuando hago estas cosas, si las hago, creo que con esto salvo al pueblo? ¿Soy yo como Pilatos que cuando veo que la situación es difícil, me lavo las manos ¿Y no sé asumir mi responsabilidad y dejo condenar o condeno yo a las personas? ¿Soy yo como esa muchedumbre que no sabía bien si estaba en una reunión religiosa, en un juicio o en un circo ¿Y elige a Barrabás? Para ellos es lo mismo ¿Era más divertido para humillar a Jesús? ¿Soy yo como los soldados que golpean al Señor, lo escupen, lo insultan, se divierten con la humillación de Jesús? ¿Soy yo como el sireneo que regresaba del trabajo cansado, pero que tuvo la buena voluntad de ayudar a Jesús a llevar la cruz? ¿Soy yo como aquellos que pasaban delante de la cruz y hacían a Jesús todo tipo de burlas, pero muy valientes ¿Que baje de la cruz y nosotros creeremos en Él, la burla a Jesús? ¿Soy yo como aquellas mujeres valientes y como la madre de Jesús que estaban allí y sufrían en silencio? ¿Soy yo como José, el discípulo escondido, que lleva el cuerpo de Jesús con amor ¿Para darle sepultura? ¿Soy yo como estas dos Marías que permanecen en la puerta del sepulcro, llorando, rezando? ¿Soy yo como estos dirigentes que al día siguiente fueron a Pilatos para decir Pero mira a este que decía que resucitaría, pero que no venga con otro engaño ¿Y bloquean la vida? ¿Bloquean el sepulcro? ¿Para defender la doctrina? ¿Para que la vida no surja? ¿Dónde está mi corazón? ¿A cuál de estas personas yo me asemejo? Que esta pregunta nos acompañe durante toda la semana Hacia el final de la misa y ante una multitud que colmó la plaza de San Pedro Y las calles adyacentes, el Papa Francisco expresó Al término de esta celebración, dirijo un saludo especial a los 250 delegados Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos Que han participado en el encuentro sobre jornadas mundiales de la juventud Organizado por el Pontificio Consejo para los Laicos Comienza así el camino de preparación de la próxima reunión mundial Que se desarrollará en julio de 2016 en Cracovia Y que tendrá como tema Bienaventurados los Misericordiosos Porque encontrarán misericordia En unos instantes los jóvenes brasileños Consignarán a los jóvenes polacos La cruz de las jornadas mundiales de la juventud La entrega de la cruz a los jóvenes Fue realizada hace 30 años Por el Beato Juan Pablo II Él les pidió llevarla por todo el mundo Como signo del amor De Cristo por la humanidad El próximo 27 de abril Tendremos la alegría de celebrar la canonización de este Papa Junto con Juan XXIII Juan Pablo II Quien fue el iniciador de las jornadas mundiales de la juventud Llegará a ser su gran patrono En la comunión de los santos Continuará a ser para los jóvenes Un padre y un amigo Y damos al Señor Que la cruz Junto al ícono De María Salud Salud Del pueblo romano Sea un signo de esperanza Para todos Revelando al mundo El amor invencible de Cristo A continuación El Ángelus Del Papa Francisco Ángelus Dominus Ave María Ave María La gracia plena La gracia plena Dominus Tecum Venedicta tui mulierigus De benedicto fruto bendito Iesus Santa María Santa María La gracia plena Venedicta tui mulierigus De benedicto fruto bendito Iesus Santa María La gracia plena Venedicta tui mulierigus Santa María Santa María Venedicta tui mulierigus Venedicta tui mulierigus Grazie a tu a que sumus Domine Mertibur Noxist Infundi Venedicta tui mulierigus 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 Amén. Dominio comisculi. E con espíritu tuo. Sin nome domini benedicti. E somnum e gustuai in séculi. Alleterio nostro, in nomine domini. E feis in sécula interna. Benedicat vos, omni potencius, Padre, ets filius, ets spiritus santo. Amén. Hasta aquí, hemos transmitido la humilía que el Papa Francisco improvisó durante la misa del Domingo de Ramos celebrada en la Plaza de San Pedro y la habitual Oración Mariana del Ángelus que concluyó con la bendición solemne a la ciudad y al mundo. Muchas gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo. Será hasta entonces. En la Comisión Episcopal de Comunicación Social y la Televisión Pública presentaron El Ángelus del Papa.